Esto pasó en Radio Noticias. Casi no, ya se viene por lo menos en cuarta, buscando la quinta fondo de la temporada, que pinta que va a ser muy buena, ¿no? Bueno, ojalá que sea así, ¿no? Ya todos los indicadores nos hacen pensar que vamos a tener un muy buen verano, ¿no? Desde lo climático pinta, porque mirá el calor que hace en estos días. Sí, sí, de lo comercial también, tenemos que ser optimistas, los hostigres, no podemos estar... Mirá, hace un rato estaba escuchando un comerciante quejarse y tenía siete personas en la cola, cinco no eran exactamente. Cuando me tocó a mí, le digo, sos un quejoso, sos un quejoso. Eh, pero me dice, pero sos un quejoso, le digo, siete, hace diez minutos yo tenía que tocar la cola. Para, está bien, yo había comprado cien gramos de yerba, pero no importa. Le digo, había siete personas delante, cinco no son del pueblo, le digo, te quejaron. ¿Por qué cien gramos? ¿Por qué cien gramos compró? No es una época que pesaba cien gramos, qué joder. Pero digo, no tenemos que ser pesimistas, tenemos sol, tenemos todos los atractivos naturales. Si hacemos una inversión, la hacemos en privada, la inversión es nuestra para nuestro propio negocio. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero yo no sé si vos notás, no solamente la cantidad de negocios nuevos que hay, sino muchos de ellos realmente con un nivel de inversión muy importante, ¿no? Y es que tiene que ser así, tenemos que ser competitivos desde lo comercial. Y para ser competitivos, tenemos que invertir. Y si elegimos un destino para invertir, es como se dice en el campo, en una carrera de caballo, plata o mierda, o sea, a ver, no podemos seguir queriendo explotar al turista en vez de tener el condicionado de negocio con un ventilador de pie. No, te digo que hay cosas que, yo estoy, sobre todo en el rubro gastronómico, se ve que hay una ampliación de la oferta, eso está claro que es así. Pero también, viste, veo cosas, el otro día estuve en una binoteca nueva, que abrieron hace poquito, muy amable, la gente de la binoteca también, pero realmente con un nivel, digamos, de inversión importante, ¿no? Bueno, hoy cualquier vinito que compras, estás hablando, ¿no?, de que si alguien que va a comprar un vinito, sabe que, ¿no?, empezás a hablar tal vez, ¿no?, de una compra que va de los mil para arriba, en muchos casos, para un vinito. Pero sí, seguro que sí, pero aparte de eso, después el comerciante se calienta con el chino. Y yo tengo algunos chinos amigos, pero no soy fanático de cuestiones de los chinos, pero el chino se pone, porque vos vas a Fernanda a comprar, y compra de todo, compra desde limpio a moderno, vos 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 está comprando fiambre con una máquina, una cortadora de fiambre a manija, que se usaba mi bisabuel. Claro, hay que modernizarse. Mirá, es lo mismo que las casas y los departamentos. Porque vos te dices, no, acá en este departamento caben seis personas, y vos ves cuatro cámaras, vos decís, ¿cómo hacemos acá? No, te dicen, no, no, acá este sillón lo transformás en cama, y acá en esta... Claro, te dicen, hay un departamento para seis personas, ¿cuántos habitantes tiene uno? Ah, la mierda, el otro, ¿sabés que no se han avivado todavía que vos cerrás el inodoro y podés hacerle la cama al bebé? Pero déjense de joder, seamos corrientes, tenemos que ser competitivos, tenemos todos los privilegios naturales para ser competitivos, somos el primer parador turístico, tenemos una doble mano, tenemos dentro de todo una predisposición por parte del Estado provincial y nacional y también más fuerte el Estado municipal, de ofrecer servicios. Dejémonos de joder, dejémonos de quejarnos. Bueno, también esto de renovar, yo te digo una cosa, viste que hoy por hoy, cuando vos vas a cualquier lado, es conectividad, ¿no? Tener internet. Ahora, si le das un televisor de 14 pulgadas de pantalla, ¿no? Pero yo conozco gente que te alquila y te dice, una un televisor Sony 14 pulgadas de esos vites tipo baulera, y no sos competitivo, debería haber también, en el colegio de martillero, está bien que hay mucho que alquila de privado, ¿no? Pero debería controlar eso, decir, no, flaco, somos un municipio turístico. Si vas a comprar, yo lo que te pregunto es esto, Quique, si vos vas a alquilar toda la temporada, hoy, más o menos, un televisor de 32 pulgadas está alrededor de 40 a 50 mil pesos, depende de la mano. Cuatro días de alquilar de cualquier casa hoy. Hoy vale 10 lucas por día, 8 lucas por día, casa, departamento en la costa. No se puede quejar, tiene que comprar dos, porque son ocho días. De 90 que trae el verano. Claro. Después, viste, también el tema de, te vas y te encontrás con algunos que hay, yo entiendo que el que alquila, el propietario, se queja porque los inquilinos que se llevan las cosas, que te pierden los utensilios, que bueno... Pero eso es porque no le hacen un depósito. Claro. Mirá, nosotros con la voz de la región viajamos muchísimo por los pueblos del interior, o muchísimo, bastante lo que podemos. Nosotros, alquilar una cabaña hoy, te sale a razón de, desde hoy, en invierno, te estoy hablando, en General Paz Rancho, en el Burro Chascomús, en Pila, que sale por día, por cabeza, entre 7 y 8 lucas. ¿Sí? Bueno, otra cosa. Vos tenés que dejar 5 lucitas muertas para retirarla al irte. ¿Pero para qué? No como te hacen por ahí al curro. No, porque la... No, no, flaco amigo, ¿cuánto vale la casa? 10 lucas. Yo no te la voy a romper, pero no te la voy a limpiar, porque me cobraste 10 lucas. Y además, que se dejaron depósito de 4 o 5 lucas, vienen, te pegan una miradita, que no falte nada, que no esté nada roto, y te la devuelven. Si te algo roto, no te la devuelven. Entonces, tiene que quejar el propietario. El propietario tiene que espincar, tiene que arreglar, tiene que comprar acá, tiene que usar la mano de oro acá. No puede ser posible que se estén quejando porque un operario de limpieza pretende cobrar 1.000 pesos a la hora y 1.000 cimiento en temporada. Es barato, 2.000 pesos vale en Pinamar. Y no hay diferencia, las casas de Pinamar son de material igual que las de acá. Vos cobrás acá cualquier alquiler. Lo que pasa es que se casan a boca porque todo aquel que no alquila por inmobiliario alquila en negro y no paga impuesto. Se la lleva toda. Pero vos fíjate, alquilás 20 días de diciembre, poné el promedio para 4 personas, no pongas mucho, para 4 personas a 6.000 pesos por día. 24.000 pesos por día, 6.000. En 20 días, 2 por 2, 4. Estás haciendo mucha plata y está bien porque vale mucho tu propiedad. Cero quejas tiene que haber. Servicio. Cambiar la queja, el comerciante, por un lado, y el propietario que alquila, que no paga ningún impuesto, nada más que el alumbrado, barrido y limpieza. Porque si vos le pedís una factura, no te la da. Entonces, ese tiene que cambiar la queja por el servicio. Y si yo no voy a cajar. Ahora, hay que acordar que también podríamos ayudar con algunos tips, sobre todo para los seguros. ¿Viste? Porque vos estás alquilando una propiedad, llega a pasar algo con la propiedad, ¿no es cierto? O en la propiedad pasa algo y no está de más hacer un seguro. Entonces, ahí me lo voy a anotar ya mismo para hablar con algunas... Mirá, estamos en la transición, te lo dicen todos los bolseros turísticos. Yo el otro día estuve en una reunión por Zoom como periodista invitado y a la voz de la región, que es un programa que está dedicado al turismo y que lo han catalogado como un programa turístico del interior del país, en donde hay bolseros turísticos. Cada uno nos íbamos presentando donde éramos. Entonces yo dije que era del Partido de la Costa. Y un bolsero turístico de Mendoza, muy importante, un tipo que hoy acá, hoy, hoy, eh, lunes, hoy acá en la costa debe tener 30 colectivos con contingentes a lo largo de toda parte de la costa. Y me dijo, ¿están en el momento de la transición? Entonces, por privada le pregunté qué era el momento de transición que ese me andó sin lo ve de la costa. Me dijo, en reboblar esfuerzo para seguir brindando servicios. Porque en algunas cositas, algunos hoteles están flojos. O sea, un bolsero nacional que hoy, lunes, 20 y pico de noviembre, tiene 30 colectivos a 50 personas, tiene mucha gente acá dentro del Partido de la Costa. Te doy un dato también. Eso me parece interesante. Yo el otro día decía, ¿no? Que también es cierto que los legisladores, la actividad política, tienen que empezar a rever estas cosas. Porque es cierto que está buenísimo que más hoteles abran para poder recepcionar mayor cantidad de contingentes. Ahora, también es cierto que hay micros de larga distancia que están entrando a la ciudad. Por ejemplo, el sábado, antes del partido, entró un micro de larga distancia en la calle Jorge Newbery, cerquita de la avenida Libertador, entre Libertador y Moisés, no, Lévenson, y ahí se me fue, Avellaneda. Bueno, y claro, arrancó los cables. Claro, bueno, pero eso, Carlos, yo te doy un dato. Sí. Y eso estaría para el Consejo Deliberante y un montón de consejales que están al peo, que se llevan como 100 lucas por mes, se llevan como cerca de 5 millones de pesos en una gestión, y no hacen nada, se lo pasan quejando. Puntualmente la oposición de algunos de los oficialismos también, que se quejamos en el canzón saldo. Ahí tienen tarea. ¿Saben cuál es la tarea? Hacer una ordenanza donde todos los micros arriben a la plataforma y que la plataforma no sea la terminal de Único, sea un lugar y las combis habilitadas sean las encargadas de hacer el transporte. Desde esa plataforma hasta el hotel. O por lo menos indagar qué pasa en otras ciudades con esto, ¿no? No, pasa eso, pasa eso. Vos llegás a Chascomús, te la pongo cortita, llegás a Chascomús y que venga alguno y le pago la cena si va a encontrar un micro a la orilla de la laguna. No, flaco, no. Cuando ven el micro del centro te para la policía urbana, que son los mismos que tenemos acá, te para la policía y te dice el señor, no, somos un cuantito, no, 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 con el micro. Y tiene ripio Chascomús, claro, por la duda. Ripio. Y los cables todavía no es como acá en la costa que con la gran cantidad de luminarias LED que está poniendo el intendente, las luminarias son más altas. Allá en Chascomús todavía están con la luminarias redonda, ni siquiera la otra alargada. O sea, le cuesta pasar un camión, pero no se permite. Esas son las disposiciones. ¿Vas a San Miguel del Monte? Pegá la vuelta a la laguna a ver si encontrás algún micro, que son los atractivos turísticos. ¿Y qué vas a encontrar en Dolores? Pero en Terma. Anda al Parque Libre del Sur. Te dice, no, para en plataforma de terminal porque ellos tienen la zona ahí. Yo soy gana y la calle, muchos ganan el pedo. Se tiene que poner a trabajar en una ordenanza. Hagamos, busquemos un lugar en cada localidad de la entrada para hacer una ordenanza donde ahí paran los micros. Y las combis, los taxis, los remises, pueden acordar con la compañía, con el hotel, no sé, con un corno para que los trasladen. Entonces, curiamos las calles, no cortamos los cables, no vemos micros dando vueltas que no saben cómo carajo doblar en la esquina porque somos un municipio que no estamos preparados para que en la 32 y 2 de Santa Teresita te doy un chevalier doble piso. O en Libertador y de Gonzalo Morejo. No estamos preparados para eso. Ahora, los concejales se tienen que poner a trabajar. Ellos tienen 12 meses por año de los cuales trabajan un mes y medio, dos meses y la mayoría se enqueja. Ellos tienen una idea. Tienen que agregar todo este mercado. que ya ahora en un poquito de tiempo empiezan a vacacionar hasta mayo o junio por ahí o abril, no sé cuándo. Hagan una ordenanza de esas. Entonces, eso es ser competitivo en turismo. Este mendocino que me dijo a mí que ustedes están en la transición de poder ser competitivos me puso algunos tips, por ejemplo, los micros, el de la plataforma, me puso el de algunos hoteles. No puede ser que haya hoteles que hoy por hoy no te quieren prender el aire y te ponen un ventilador de pie en la pieza. Dejate de joder. No puede haber ese tipo de cosas. No debe haber porque ese hotel tiene abierto y la tarifa que tiene no es para perder plata. entonces no puede ser que enchufo un ventilador. No debería ser. Control, sí. Otra tarea para los concejales. De a ver de qué manera el municipio puede ser un agente controlador de ese tipo de servicio. ¿Sí? Lo mismo que los taxos, lo mismo que los... Tenemos que... Nosotros tenemos que esperar el turista que venga y nos deje toda la plata y se vaya encima contento. No que venga acá le saquemos toda la guita y se va a estar puteando o no. Pero eso es conciencia. Vos entras a un pueblo parás que está el primer operador turístico que tiene un pueblo. ¿Sabe cuál es el primer operador turístico de un pueblo? ¿Cuál? El barrendero. El barrendero. Vos venís entrando a un pueblo y mirás a un barrendero y decís che, escúchame, ¿dónde queda la horca? Ahí en Marbejo Norte. El barrendero sabe y si no sabe tiene que aprender. Hay que capacitarlo. Dame un segundo porque tengo que ir a la columna de nuestro amigo Oscar Martínez pero antes ya que tiene que ver con esto te quiero hacer escuchar un mensaje. Dale. Además cuando están en marcha sentís que estás en retiro. Además cuando están en marcha sentís que estás en retiro. Ah, bueno, para que acá tengo un... Era esto, ¿no? Hay un oyente que nos dice esto, te lo voy a volver a pasar, disculpar a la proliquidad. Sí, cuando estás en marcha sentís que estás en retiro, bueno, sí. Claro, pero escuchá. Además cuando están en marcha sentís que estás en retiro. Pero a ver, que se entienda porque si no se van a enganchar los sordos a que se estén puteando porque entran los micros al pueblo. No, no, lo que estoy diciendo es que los consejales que andan al pedo preparen una ordenanza para hacer una plataforma en cada ingreso a la localidad. De eso estoy hablando. Le damos laburo a las combis, le damos laburo a los casis, le damos laburo a los remises y cuidamos el centro, cuidamos la calle. Nosotros no somos municipios. Anda que en Pinamar va a enganchar un micro adentro. Te lo paso completo al mensaje. Frente a mi casa pasa. Verano llegamos a tener cuatro bondis para dos en la puerta. Además, cuando están en marcha sentís que estás en retiro. Claro, este es un punto también importante porque por alguna razón no paran los vehículos. Viste que lo tienen ahí andando, capaz que lo tienen dos horas andando. Es una cuestión de seguro, no sabía usted. No tenía la menor idea pero digo, me llama la atención que los tipos dejan el auto, el auto no, el micro, andando. El micro una hora antes de salir, de pisar plataforma para cargar el pasajero tiene que estar en marcha. Vos parás en una terminal a las cinco de la mañana en la de San Clemente por ejemplo o en la de Mar del Jó que hace el viaje hasta Datastelli a las cinco de la mañana para el terminal y ves un micro parado en marcha y sale a las seis. Bueno, cuando llegan a plataforma, cuando paran, los micros tienen que permanecer en marcha. Es por una cuestión de seguro. Muy bien, para lo último, ¿sí? No es por los bondis. Está bárbaro que vengan. Pero no que pare en el cualquier lado. Claro, estamos hablando de eso. Muy bien. Estamos hablando de eso. Esa misma persona que está escribiendo que si tiene el teléfono de algún concejal que le escriba. Que le demos la idea. De paso, tienen tarea para este año. No, viste que hay un montón de cosas. Mira, hoy a la mañana hablábamos justamente de esto en producción aquí con los chicos a la mañana, un poco de este trazo general, ¿no es cierto? Hay muchos temas que son preocupantes, ¿no? Me hablaba una persona de General Lavalle identificada, digamos, con un color político y quejándose, ¿no? Diciéndome que le parecía muy mal porque en la marcha que hicieron los familiares de víctimas de suicidio, ¿no? Había, por supuesto que había dirigentes políticos, ¿no? Esta persona es del mismo color de los dirigentes políticos que estaban allí, pero le parecía mal que los dirigentes políticos hayan ido a la marcha y peor aún, le parecía que hayan transmitido en vivo porque dice, mira, si están pidiendo que sea sin banderías políticas y vos sos un dirigente político y estás transmitiendo en vivo, por más que nos lleves un cartel, digamos, estás justamente generando una acción, ¿no? Entonces, esa acción a la gente lo ve mal. Entiendo que es un tema preocupante, un tema delicado y un tema doloroso, sobre todo para aquellos que están atravesando este momento tan difícil, ¿no? Del duelo, que realmente es un momento muy complicado. Bueno, Quique, ¿algo más? Nada más que agregar que el Precox King fue un éxito, anduvo muy bien, con mucha cantidad de gente, muy largo para mi gusto, pero los que hace muchos años hacemos la conducción del Precox King en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, no fue el caso este porque yo estaba contratado en el encuentro de las hermanas en San Clemente, sabemos que hay muchos participantes y se es largo. La gente se fue contenta, hubo mucha cantidad de apuestos, la plaza brilló el sábado a la mañana, medio día, con el tema del partido, brilló a la noche, y ayer también, a pesar de que ya era la última noche, que estaban los finalistas y demás, también anduvo muy bien y hay que ser positivos y seguramente los organizadores, la municipalidad que tuvo una participación también en este encuentro del Precox King que se había perdido hace muchos años, ya están poniéndole la mirada para levantar un poco más la vara. Sé de muy buena fuente que los vedores de Cosquín, la sede del Precox King que se hace en distintos lugares, a vos te la dan y Cosquín, la comisión organizadora del Festival Mayor te manda un vedor y de acuerdo a cómo salga te califican ellos, de acuerdo a la calificación te pueden volver a dar o no la sede para el año que viene. Bueno, de muy buena fuente sé que la calificación de la vedora que envió Cosquín al Precox King del Partido de la Costa, toda la calificación fue excelente, lo cual eso asegura la sede del Precox King para el año que viene. Después, los detalles pequeños que se puedan ajustar como cualquier organización como Sobo en la radio que todo el tiempo están ajustando detalles deberían hacer. Pero la verdad que a Marcos Pérez y a su comisión de Santa Terecita pero en la cabeza a Marquitos Pérez Juan Antonio Márquez que estuvo muy cerca también y la municipalidad que también estuvo muy cerca incluso sé que anoche estuvo Mario Caruso en el escenario felicitaciones porque valía la pena que vuelva ¿cómo? ¿haciendo la conducción? No, 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 subió en representación del intendente yo no estuve pero sí, sé que estuvo. Pero la calificación de la vedora de Cosquín para las sedes del Partido de la Costa fue todo excelente y en algunos sobresalientes. Lo más parecido al Cosquín Mayor había visto en estos tres noches acá. Somos Radio Noticias Somos Radio Noticias